Hola, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Alba Pérez, veterinario especialista en nutrición y hoy os vengo a hablar de piensos urinarios y renales para gatos. Creo que es uno de los temas que más me habéis pedido y hoy vamos a hablar de ello, así que no te muevas porque ya empezamos. Vamos a empezar hablando del tema de los piensos urinarios. Tenemos que dejar claro que problemas urinarios en gatos pueden ser de diferentes tipos. Puede ser, por ejemplo, que tengan problemas de cristales o problemas de cálculos. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Los cristales son partículas microscópicas que pueden formarse en la orina según las condiciones en las que estén los valores de ese pipí. Cuando esos cristales se juntan entre ellos forman cálculos, que son lo que vienen a ser piedras. Estos cristales o piedras pueden ser de muchísimos tipos, lo vamos a saber analizando ese pipí o esas piedras, pero principalmente vamos a encontrarnos siempre con cristales de estruvita u oxalato cálcico, que son los más comunes. Por otro lado, puede ser que el problema urinario del gato sea simplemente que, por ejemplo, coge infecciones de orina habitualmente porque es diabético, que tiene problemas de flut, es decir, un síndrome de cistitis idiopática felina, ya hablaremos de ello en otro vídeo, pero pueden ser también patologías que no cursen con cristales. Por lo tanto, según la patología que tenga cada gato, vamos a utilizar mejor un pienso u otro. Si el gato en cuestión no forma cristales de orina, simplemente vais a necesitar una buena alimentación, si es dieta casera sabéis que siempre es lo mejor, pero si no, al menos un buen pienso. Recordad que aquí tenéis un top 5 de los mejores piensos para gatos. Y además os recomiendo que suplementéis la alimentación con ciertos ingredientes que van a favorecer la buena salud del sistema urinario. Por ejemplo, con glicosa minoglicano. Esta sustancia lo que va a hacer va a ser proteger la capa mucosa de la vejiga y así evitar que se produzca una inflamación exagerada, que es lo que suele pasar en los casos de cistitis idiopática felina o en infecciones urinarias. Otro suplemento que os recomiendo encarecidamente es el urinary berry. Contiene arándanos rojos que van a promover la diuresis, van a proteger a la vejiga de infecciones urinarias y además va a bajar el pH de la orina, por lo que vamos a estar intentando solucionar el tema de cristales del que hablaremos ahora. Además, muy importante estimular la ingesta de agua. Si toman pienso seco, es muy importante que combinéis con lata húmeda y además tengáis una fuente en casa para estimular la bebida de agua y que se haya una buena diuresis y un buen uso del sistema urinario. Vamos a hablar ahora sí directamente del tema de los cristales. Si nuestro gato estaba sufriendo de cristales de estruvita, lo que vamos a buscar va a ser acidificar ligeramente la orina. Para conseguirlo, lo vamos a hacer efectivamente a través de la dieta. Si es vuestro caso, os recomiendo que no tiréis del primer pienso urinario y que salga cuando hagáis una rápida búsqueda en Google porque luego veremos sus ingredientes y vais a ver que nada tienen que ver con los que yo os voy a recomendar. Hay pocos piensos en el mercado que sean específicamente para el sistema urinario de los gatos y que a mí me gusten. Concretamente os voy a hablar de dos. Vamos a empezar con la marca Finning, concretamente con el Purity Urinary en el que si miramos su composición vamos a tener carne deshidratada de pollo un 25%, un 20% de carne de pollo fresca, 5% de carne deshidratada de pavo, un 4% de hígado de cerdo y un 3,5% de pescado deshidratado. Concretamente, bacalao con grisardinas. Si seguimos la lista de ingredientes vamos a encontrar patatas, grasa de ave, guisantes, manzana, huevos de gallina, levadura, la verdad que un montón de ingredientes funcionales. Y por último vamos a encontrar el pack que nos cuida el sistema urinario, digamos. Aquí ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar por un lado la ortiga, que lo que hace es estimular el sistema urinario y favorecer la diuresis. Por lo tanto, siempre esto va a hacer que nos cuide la vejiga y los riñones. Tenemos también tilo norteño que también lo que nos hace es favorecer la expulsión de la orina. Pensad que cuando buscamos diuresis que se expulse correctamente la orina, lo que estamos buscando es que los cristales no se queden estancados en la vejiga y vayan saliendo para que no se acumulen. Después tenemos también los arándanos rojos. Los arándanos rojos están demostrados científicamente que protegen de la infección urinaria y además estimulan también la diuresis urinaria. También hacen bajar el pH urinario por lo que protegen contra los cristales de estruvita, pero mucho cuidado porque debemos evitarlos cuando tenemos oxalato cálcico, puesto que estos frutos son muy ricos en esta sustancia. También vamos a encontrar alfalfa, que lo que hace es favorecer la depuración renal y por lo tanto la depuración urinaria, favoreciendo así la buena salud del sistema urinario. Todo esto va a hacer que este pienso sea un muy buen candidato para utilizarlo en animales que tengan problemas urinarios y que además tengan cristales de estruvita en su orina. Si miramos su composición analítica vamos a encontrar que tiene un 34% de proteína bruta, un 20% de aceites y grasas, es la pega que tiene este pienso y la mayoría de piensos urinarios que suelen ser altos en grasas y tener un alto porcentaje calórico, un 2,3% de fibras, un 6,5% de cenizas y de precio un saco de 10 kilos nos saldría a 63 euros, lo cual significa que estaríamos pagando 6,30 euros el kilo. No obstante, si el problema que tenemos es de oxalato cálcico, vamos a tener que utilizar otro pienso. Y el pienso que podéis utilizar, que también nos sirve para cristales de estruvita, este nos sirve tanto para oxalato cálcico como para estruvita, es el pienso de ARION. Me gusta más la composición del FINDING, pero la verdad que ARION no está mal, no es mi favorito, pero para estos casos me funciona y lo recomiendo. Concretamente la gama se llama PH Control Urinary 34,30. Este pienso lo que hace es mantener el pH entre 6 y 6,4 en la orina, para así evitar la formación de cristales de estruvita, pero también las de oxalato cálcico. Si miramos su composición, encontramos carne de pollo, solamente especifica que un 40% es deshidratada. Patatas, salmón deshidratado, arroz, guisantes, grasa de ave, proteína de arroz, hígado de pollo, proteína de ave deshidratada en un pequeño porcentaje debe ser, pero ahí está. Minerales, extractos de plantas... Por lo que veis, la composición no es tan buena, pero bueno, no está mal, podemos comprarlo y aceptarlo. Si miramos la composición analítica, estamos también en un 34% de proteína bruta, pero tenemos un 13% de grasa. Esto es importante en este pienso, que lo que han dicho ha sido bajar los niveles de grasa y bajar así el índice calórico, para intentar solucionar el problema de la obesidad muy frecuente en los gatos de casa. No sé por qué no especifica más porcentajes, aparte de EPA, DHA, omega 3, omega 6, que la verdad está muy bien, pero bueno, que el resto no lo sabemos. En este caso tenemos que el saco de 7,5 kilos nos sale a 48 euros, que vendrían a ser también 6,4 euros el giro, por lo tanto hay ahí con el fitment. Ahora vamos a mirar la composición del Purina Proplan Urinary, para que podáis comparar los que os he explicado con este. Si miramos los ingredientes, aquí tenemos como primer ingrediente harina de gluten de maíz, arroz, harina de trigo, proteína de ave deshidratada, maíz, grasa animal, minerales, huevo deshidratado, bueno, eso está bien, pulpa de remolacha, subproducto aromatizante, y aceite de pescado. No voy a perder más tiempo con este pienso, pero simplemente para que vosotros mismos podáis comparar los ingredientes de uno y del otro. Lo que sí que os quiero decir es el precio, el saco de 5 kilos, no veo formato más grande, en tienda animal hacen una oferta que si coges 2 de 5 kilos te sale a 76,90, y estaríamos pagando a 7,70 euros el kilo de pienso. Ahí lo dejo y que cada cual haga sus especulaciones, pero vamos, mi opinión es que no vale la pena. Vamos a hablar ahora del tema de la insuficiencia renal en gatos o enfermedad renal crónica. Súper frecuente esta patología a partir de los 7 u 8 años, y cuando ya empezamos a notar síntomas o la analítica ya se altera, quiere decir que el 85% del riñón ya no está funcionando, por lo tanto, por desgracia es una enfermedad que se detecta tarde, pero porque no hay otra forma de detectarla. Lo que se dice con esta enfermedad es siempre que hay que bajar mucho los niveles de proteína, y yo os quiero decir que lo más importante no es la cantidad de proteína, sino la calidad de la proteína. Cuando estamos utilizando proteína de buena calidad y altamente digestible, el intestino va a ser capaz de absorberla, y por lo tanto el riñón no va a sobrecargarse. No obstante, si utilizamos una proteína con poca biodisponibilidad, es decir, que sea poco asimilable por el intestino y no se digiera correctamente, le va a tocar al riñón filtrar ese exceso de proteína, y eso va a ser lo que nos estropee aún más los riñones. Por lo tanto, quiero decir que no tenemos que bajar tanto la cantidad de la proteína, sino mejorar su calidad, y sí que es verdad que necesitaremos incorporar otros ingredientes para sumar calorías a la ración, porque suelen ser animales que comen poco y que están perdiendo proteínas en orina por su enfermedad renal, y por lo tanto están perdiendo masa muscular. Así que lo que necesitamos es proteína de alta calidad para regenerar ese músculo que se está perdiendo, y grasas, hidratos de carbono provenientes de los cereales, que lo que van a hacer va a ser dar las kilocalorías que necesita ese cuerpo para funcionar, porque la proteína está muy ocupada regenerando músculo. Esta es la clave. Por lo tanto, vamos a analizar los piensos comerciales. Si miramos el pienso renal de la marca Criadores, vamos a tener como primer ingrediente un 18% de pollo deshidratado. Después vamos a tener maíz, aceite de ave, gluten de maíz, arroz, almidón de maíz, hidrolizado de hígado de ave, aceite de pescado, levadura, minerales, bueno, verduritas y tal. Entonces, ¿en qué quiero que os fijéis de aquí? En que lleva muchísimo cereal, pero quizá no sea el cereal de más buena calidad. Estamos hablando sobre todo de maíz, ya que fijaros que en la composición, aunque no esté como primer ingrediente, lo tenemos desmenuzado en maíz, gluten de maíz y almidón de maíz. Sí que es verdad que la proteína que tenemos en este pienso procede de la carne, puesto que tenemos un 18% de pollo deshidratado, y eso la verdad está muy bien dentro de la variedad de piensos renales que tenemos en el mercado. Si miramos su composición analítica, vamos a ver que está en un 25% de proteínas. Es bajo para un gato, pero sí que está en un rango que nos interesa para esta patología. 17% en contenido graso es alto para lo que estamos acostumbrados, pero de nuevo nos conviene para esta enfermedad. Y paso a lo importante, tenemos un 0,6% de calcio y un 0,4% de fósforo. Os pueden parecer niveles bajos, pero es muy importante limitar el fósforo en las dietas de estos animales. Muy, muy importante. Sinceramente, si tuviera que escoger un pienso renal para darle a mi gato, escogería este sin lugar a dudas. Porque por desgracia, los piensos de calidad que a mí me gustan, no cumplen las condiciones que necesita un gato para manejar su enfermedad renal. Los piensos que normalmente os recomiendo, suelen llevar vísceras, suelen tener un alto contenido en fósforo, suelen ser bajos en grasa, suelen ser bajos en cereales, y es todo lo contrario a lo que necesitan estos pacientes. Si hablamos de precio, 2 kilos y medio de esta marca nos sale a 15 euros, lo cual quiere decir que nos sale a 6 euros el kilo, lo cual es cosa que está genial, porque si miramos otra marca, en este caso, Advance para pacientes renales, nos vamos a encontrar con una lista de ingredientes bastante terrorífica. Vamos a tener maíz, arroz, harina de gluten de maíz, grasa animal, proteínas deshidratadas de cerdo, huevo deshidratado, harina de soja, pulpa de remolacha, proteína animal hidrolizada, suero de leche deshidratado, proteínas deshidratadas de pescado, vamos, de todo menos carb. A niveles de composición analítica, efectivamente son correctos, puesto que tenemos un 25% de proteína, un 16% de grasa, un 0,4% de fósforo, esto es correcto, pero la materia prima no es de calidad. Y en cuanto a precio, estamos hablando de que un saco de un kilo y medio nos sale a 12 euros, por lo que vamos a estar pagando 8 euros por el kilo de pienso, así que en ningún caso os voy a recomendar este tipo de marca. Lo que sí que os quiero decir es que lo mejor que podéis hacer, si tenéis un gato enfermo renal en casa, es pasarle a una dieta casera, y os voy a justificar el porqué. Vamos a estar escogiendo directamente nosotros, la carne y el pescado fresco de calidad que le vamos a dar a nuestros gatos, que es lo que necesitan, proteína de calidad. Y además vamos a poder estar escogiendo la cantidad de esa proteína que le estamos dando, y vamos a poder ajustarla 100% en función de la evolución de esa enfermedad. Vamos también a escoger qué cereal le damos, qué grasa, qué hidratos de carbono le damos. Vamos a intentar prescindir del maíz y del trigo, que tienen muy baja calidad, y vamos a intentar aportar arroz, patata, calabaza, cebada, copos de avena, una serie de ingredientes que van a ser muchísimo más saludables, para aportar las kilocalorías extras que necesitan estos pacientes. Además vamos a poder estar teniendo siempre un manejo absoluto del potasio, del fósforo, del calcio, que son niveles que normalmente estos animales suelen tener subidas y bajadas a lo largo de su enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con una dieta casera? Lo que vamos a conseguir es, al final, mejorar la calidad de vida del animal, alargar la esperanza de vida de nuestro gato y proteger muchísimo más sus riñones. Así que no os creáis que un animal con enfermedad renal no puede tomar una dieta casera. Es precisamente el más importante de los casos que deben pasar a dieta casera. No obstante, si preferís seguir con pienso, al menos de verdad utilizad el de criadores. Tiene muy buenos ingredientes dentro de las opciones que tenemos de pienso renales, y los constituyentes analíticos son muy buenos para manejar gatos con esta patología. No obstante, recordad que si tenéis un gato con enfermedad renal y le queréis pasar a dieta casera, no vayáis con los porcentajes habituales de dieta BARF o de dietas cocinadas. Para empezar, estos pacientes no pueden tomar hueso porque son una fuente de fósforo increíble y necesitamos limitarlo. Lo mismo con las bis. Necesitamos bajar los porcentajes cárnicos un poco y subir los porcentajes de cereales que normalmente evitamos en los pacientes. Así que es muy importante que contactéis con un especialista. Recordad que yo hago asesorías nutricionales, solamente tenéis que entrar en mi página web y preguntarme por ese servicio. Pero no lo hagáis vosotros solos porque seguro vais a necesitar ayuda, además de suplementos que podemos utilizar y os aseguro que van a mejorar muchísimo el filtrado renal de vuestros gatos. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Estoy segura de que van a salir muchísimas dudas de estos temas, tanto del tema urinario como del tema renal. Dejádmelo en comentarios, sabéis que una vez en semana o cada dos semanas cojo y os respondo a todo lo que puedo. Así que paciencia que llegaráis. Si tenéis más prisa, recordad, mandadme un mail. Y recordad también que me podéis seguir en redes sociales porque ahí os voy a estar dando tips continuamente y también podéis escribirme mensajes privados en esas redes. Espero que os haya gustado el vídeo y que os haya resultado útil e interesante. Es lo que siempre intento. Si ha sido así, no os olvidéis de dejarme vuestro like. Eso me ayuda muchísimo a poder seguir produciendo contenido para este canal y poder seguir ayudando. Y sobre todo, no te olvides de suscribirte a mi canal que esa es la base para que este sitio siga existiendo. No te olvides tampoco de mirar este vídeo en el que te hablo de por qué las dietas caseras son mejores que los piensos para nuestros perros y gatos. Muchas gracias por haber pasado este ratito conmigo, familia. Y nos vemos muy pronto.